Vamos a revisar información relativa a los damnificados en Valparaíso, cuya cifra ha aumentado, al menos en el número de casas también, ya supera las 2.500 casas afectadas y les contamos que como una ayuda para ellos, tras el incendio, la empresa Esval junto al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, anunciaron que se condonarán las deudas de todos sus clientes afectados por este mega incendio, donde además el perdonazo se repondrán también los medidores de manera gratuita. El anuncio se realizó tras la visita del Ministro Undurraga este fin de semana a las oficinas de la empresa de agua para luego trasladarse a la planta ubicada en uno de los cerros más afectados de la catástrofe, el Cerro Ramaditas. 6 de la mañana con 53 minutos le vamos a contar ahora de una serie de críticas, es directamente una ola de críticas la que se levantó básicamente en redes sociales ayer a partir de que la cadena Sencosud anunciara que con el fin de ayudar a los clientes porteños damnificados, sus consumidores con domicilio en Valparaíso tendrían 60 días de postergación en el pago de cuotas, ofreciendo también que aquellos que compraran entre el 16 y el 30 de abril podrían optar a 15 cuotas sin interés comprando con la tarjeta Sencosud en los locales Jumbo, París, Santa Isabel, Isi y Johnson, donde también podían retirar un avance en efectivo de 100 mil pesos en 15 cuotas sin interés. Esto circuló, lo que veía usted en imagen era un inserto que circuló ayer en la prensa y en las redes sociales no se detuvieron las críticas por considerar que en ningún caso era la ayuda que se esperaba, que siendo un conglomerado de tal tamaño lo que la ciudadanía estaba esperando era una ayuda concreta con alimentos, con materiales de construcción, por ejemplo, muy relevantes de estas cadenas que se dedican al tema y que son parte de Sencosud. Por ahora, al parecer, ese tipo de ayuda seguirá esperando. Sí, fue en realidad criticado principalmente por las personas, las redes sociales, Facebook, Twitter, estaban llenos de mensajes que criticaban esta acción por parte de Sencosud.